Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy es día para continuar con un capítulo más de esta nuestra telenovela protagonizado por el grandioso y legendario don José Ramón Ádalos Parera. El hombre que la PSOE se merece, pero no el que necesita ahora mismo. Por eso le perseguirán, pero da igual porque él puede aguantarlo. Él puede resistirlo porque no es un héroe, es un guardián silencioso, un protector vigilante, un caballero oscuro. Te lo digo, lo mejor que nos ha dado la política española desde que murió Jesús Gil prácticamente. O sea, esto es cine y lo demás son tonterías. O sea, fijaos, para que os hagáis una idea de las gilipolleces en las que nos tenían sumidos, os voy a poner un clip, un corte de un vídeo que ha subido hace poco Yolanda Díaz hablando sobre los algoritmos. En la regulación de los algoritmos y de la inteligencia artificial nos jugamos mucho. Nos jugamos, por ejemplo, que estén al servicio de las grandes mayorías o que estén al servicio de unos pocos. En definitiva, nos jugamos el futuro del trabajo. Hoy he firmado en Washington una declaración sobre transparencia algorítmica con mi homóloga estadounidense Julie Su. Porque es necesario avanzar hacia un marco regulatorio a nivel global que garantice que los algoritmos no discriminen ni reproduzcan sesgos machistas, racistas o LGTBI fúbicos. Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. O sea, al loro la polladas. Esta tía está acabadísima. O sea, está toda España agarrada a su butaca con el Coldogate con uno de los mayores despliegues testosterónicos de la historia. Y esta pava está, por lo visto, en Estados Unidos. ¿Qué quién coño se ha enterado de que Yolanda Díaz se ha ido a Estados Unidos? Y contándonos ahí, es que he estado con mi homóloga Jean Soon y hemos firmado un papel en contra de los algoritmos machistas y LGTBI fúbicos. Gracias por tu comentario, tío. Te lo agradezco mucho. Pero, por favor, que alguien despierte a esa señora de la pesadilla en la que vive. O sea, no puede alguien estar más fuera de juego de lo que está Yolanda Díaz en estos momentos. Me equivoqué con ella, por favor. O sea, que vuelva Pablo Iglesias, Irene Montero y toda esta tropa. He firmado una declaración pionera con los algoritmos. Espabila, Yolanda, espabila. Vas a desaparecer. Te quedan tres telediarios. ¡Vamos! ¿Cómo va a seguirle? Está el juego a los otros. Es imposible. Es imposible. Bueno, vamos al tema que nos afecta, que es de lo que hemos venido a hablar aquí. Y es que en el episodio de hoy, la Fiscalía denuncia otra malversación por material sanitario en Canarias por 23 millones. Se lo llevan calentito y es que se trata de la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma. Si me preguntas a mí, bastante hot. Y bastante curioso que cuando este tema ha aparecido en la televisión pública canaria ha sucedido lo siguiente. Y ahora mismo, hace unas horas, la Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella contra Miguel Ángel Ramírez, Lucas Bravo de Laguna y otras dos personas por, digamos, por malversación y blanqueo de capitales en la venta de mascarillas por un total, creo que son casi 25 millones de euros, ¿no? Es el caso más espeluznante de todos los que se han planteado. Pasamos de cuatro, cuando fue la compra, fuimos a 12, 13 cuando fue el tema de Poldo y ahora nos encontramos con 25 millones de euros en liza, ¿no? Es una información que acaba de publicar la cadena SER a nivel nacional y que yo creo que está absolutamente ceñido al tema. Órdenes de dirección, crack. Órdenes de dirección, cíñete al tema, por favor. Y el tema parece que es salvar al soldado PSOE, que en este caso sería Víctor Torres, que ahora es un señor ministro y antes era presidente de Canarias. Y en Canarias se seguía un poco, pues, la estela del gobierno central. Es decir, justificando durante la pandemia decisiones totalmente arbitrarias y amparándose en un supuesto comité de expertos que luego en realidad no existía. Un comité de expertos en el que, por cierto, se camufló la orden de Canarias para comprar mascarillas a la trama de Coldo. Maravillosa jugada. Además, hemos sabido estos días que el ministro Torres modificó los contratos de las mascarillas para pagar a Coldo con fondos de la Unión Europea. Algo que, por cierto, también hizo el gobierno balear que presidía la socialista Francine Armengol, que ahora es presidenta de la mesa del Congreso. Esta parece que endosó a la Unión Europea el gasto de 3,7 millones de euros públicos en mascarillas de la trama a pesar de que sabía que estas eran defectuosas. Y sabía que ya eran defectuosas porque ya había recibido las mascarillas. Y es que Armengol cambió el contrato con el socio de Coldo cinco meses después de firmarlo para pagarlo con fondos de la Unión Europea. Una circunstancia que además parece ser por lo visto que fue ocultada en los informes tramitados ante la unidad de control encargada de la vigilancia de los fondos comunitarios. Casi nada, hermano. Y lo llaman, y lo llaman la trama Coldo. Jejeje, son unos máquinas. En cualquier caso, Bruselas parece que ya está poniendo manos en el asunto y está pidiendo a la Agencia Europea Antifraude investigar cuanto antes el caso Coldo. Que dicen que tolerancia cero con la corrupción y menos si esto afectaba los fondos europeos. Casi lo mismo que la PSOE que por lo visto está en shock tras la salida de Ábalos y está cerrando filas con Pedro Sánchez. Dicen que con la corrupción son inflexibles. Uy, sí, claro. Y parece que han escogido a Ábalos como cordero para el sacrificio y a ver si así pues no les salpica la mierda. Y así, ayer asistimos a uno de los mayores ejercicios y espectáculos de resistencia poética y política de la historia de la democracia en España. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la alineación de cualquiera y de cualquier modo. Y tras este ejercicio heroico de don José Ramón, Ábalos Parera, no hizo otra cosa el PSOE que suspenderle de militancia. Como las ratas cobardes y vengativas que son. Y ojo que no contento con esto, desde el PSOE también decidieron que era buena idea doxearle. Y es que al anunciar su suspensión de militancia también revelaron su DNI y su correo personal. ¡Hijos de la gran puta! Es curioso que justo en la entrevista que hizo al día siguiente con Alsina, Ábalos bromease de que estaban intentando entrar en su casa. Bueno, que todos sabemos que Ábalos no tiene casa. Ábalos tiene un mojo dojo casa house. Perdona, porque es que ¿sabes qué pasa? Que estamos recibiendo un mensaje en el móvil. Sí, pero es que he dejado la casa cerrada. Y tratan de entrar. Y tengo que decirle dónde le he dejado la llave. Y todavía desde ese partido de miserables, de ratas llamado Partido Socialista Obrero Español, tienen los cojones de considerar que Ábalos sigue sujeto a la disciplina de voto en el Congreso hasta que la expulsión sea definitiva. Pero ¿qué clase de desalmados sois? ¿Qué más queréis de este señor? ¿Le habéis quitado su secretaria? ¿Le habéis quitado su chofer? ¿Le habéis arrebatado su militancia? ¿Se lo habéis quitado todo? Es tan triste. Cuando él se sacrificó por todos vosotros, de Pedro Sánchez sobre todo, y todavía le exigís disciplina de voto. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que estoy convencido de que José Ramón Ábalos Parera es tan honorable que se la va a ceder. Arcadas me da el ver cómo se están aprovechando de este señor. Además que para más humillación han elegido a Óscar Puente para que audite la etapa de Ábalos en el ministerio. A Óscar Puente. Que con esta vocecilla y este tonillo monacal que me pone tuvo la insolencia de dirigirse al chat de José Luis Ábalos. Por favor, mirad cómo habla. La prudencia con la que entona cada palabra y sobre todo el miedo. Y comparádmelo luego con José Luis Ábalos dando entrevistas. Pero sí que les voy a trasladar una reflexión porque me quedo con una de las cosas que ha dicho. Para él lo importante es no acabar su trayectoria política como si fuera un corrupto. Nadie, desde luego en el Partido Socialista, le está acusando de corrupción. Esto lo hemos dejado clarísimo en la resolución que adoptó ayer la Comisión Ejecutiva Federal. Nadie le está acusando de corrupción. Es más, yo les digo, mi sensación personal tendría que verlo para creerme que José Luis Ábalos ha metido la mano. Lo tendría que ver. Me cuesta muchísimo creerlo. Y mientras no lo vea, no me lo creeré. ¡Dios! ¡Qué entuda me rodeo! ¡Dios, qué oso! Nadie está acusando al señor Ábalos de corrupción. Nadie está acusando. Estamos hablando de responsabilidades políticas básicas. Claro, si la razón por la que os lo quitáis de encima, como mucha gente ha remarcado, por una cuestión de responsabilidad política básica, es porque su número 2 ha acabado siendo un corrupto y él no lo supo vigilar con toda la responsabilidad que él tenía. ¿Acaso esto no extendería también la responsabilidad a Pedro Sánchez, del que en esos momentos José Luis Ábalos también era el número 2? ¡Vergüenza! Y un socialista como Ábalos debería mirar el ejemplo de Borrell. Lo que se le está pidiendo es algo muy obvio, muy evidente, que asuma la responsabilidad política que ha tenido en la designación directa de una persona que ha estado junto a él y que desde luego no ha estado a la altura de lo que es el Partido Socialista y ha causado un gravísimo daño a nuestras siglas. Y un buen socialista, y yo no tengo ninguna duda de que José Luis Loes no puede irse al grupo mixto, tiene que tomar una decisión que esté a la altura de su trayectoria como político. Y esta desde luego no lo está. Madre mía, va a venir un virgin como Óscar Puente, una piltrafa humana como este señor, a explicarle a don José Ramón, Ábalos Pareda, lo que es ser un socialista. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. Lo que es la militancia. Vosotros no tenéis vergüenza. Un buen socialista lo que hace es colectivizar la culpa, no intentar cargarse al eslabón más débil. Eso es lo que haría un buen socialista. Y no lloriquear pidiéndole la dimisión e intentando lanzar excusas al viento. Estamos hablando de marzo, de marzo. El decreto de confinamiento nos encerró a todos en casa el día 14 de marzo. Y esta contratación, que yo sepa, data del veintipocos. Es decir, estamos hablando de la semana siguiente al confinamiento. Era un momento muy complicado. Yo sería, desde luego, no digo que lo vayamos a hacer, porque vamos a poner todo en claro y no es nuestra misión juzgar. Vamos a exponer lo que ha sucedido. Pero, en fin, con la dinámica contractual no es donde yo sería más exigente. Sería benevolente. Claro que eran tiempos muy duros, ¿no? Con aquella dinámica contractual pues habría que ser benevolente, chicos. Que sí que es cierto que presuntamente estamos ante un caso de cohecho, de contratos a dedo, de tráfico de influencias, pero, señores, o sea, no hay que ser tan exigentes con estas cosas. De hecho, lo que dice coincide con lo que le ha dicho al juez uno de los cabecillas de la trama que asegura que solo quiso ayudar a los españoles. ¿Qué pasa? Que uno no puede querer enriquecerse y ayudar a la gente al mismo tiempo. Mírale qué hipócritas, ¿no? Que ahora ganar dinero es algo malo, ¿no? El espíritu emprendedor que tanto fomenta la PSOE a la basura, ya. Nos olvidamos. En cualquier caso, esto que dice Oscar Puente es lo que expresan de cara a la galería, a los medios de comunicación. Porque parece ser, por lo visto, que de puertas para adentro admiten que es más que posible que Ábalos pues pueda haberse salpicado por el caso de corrupción. Dicen que es lo que parece. A mí lo que me parece es que habéis dejado tirado al único hombre con testosterona que quedaba en ese partido de sojas. Eso es lo que me parece. Mientras tanto, de cara a la sesión en el Congreso, en el PSOE se lamentan. Así escribía Rafael Simancas. Mañana controla el gobierno en el Congreso. 21 preguntas. ¿Cuántas sobre la amnistía? Cero. Se rompía España, se dinamitaba el Estado de Derecho, se humillaba la Constitución y la democracia. Pero ya no importa la amnistía. Hay un nuevo tema para lo que importa. Atacar a Sánchez. Hay que ver qué hipócritas y qué malos son los de la oposición, ¿no? O sea, explota en nuestra cara uno de los mayores casos de corrupción de los últimos años y la maldita oposición ahora solo quiere hablar de eso. Curioso que hace unas semanas les preguntaban por la amnistía y les daba pereza, ¿no? Les parecía algo que ya era demasiado repetitivo. Y ahora, por alguna razón, por lo que sea, solo quieren hablar de eso. En cualquier caso, Perro Sánchez aparecía en el Congreso y le decía esto al jefe de la oposición. Señoría, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. A ver, habría que recordarle a Pedro Sánchez que si él es presidente es por una moción de censura que le hizo a don Mariano Rajoy por un supuesto caso de corrupción. Si alguien en este país ha sacado tajada política de la corrupción, amigo Pedro, ese eres tú. Entonces, es normal que si te explota un caso en el que durante la pasada legislatura tu número 2 estaba chapoteando en casos de mordidas, pues es hasta cierto punto lógico, no sé si te lo parecerá a ti, que la oposición te lo pueda reprochar. Y es cierto, como ha dicho Rayo por Twitter, que el PP cuando ha gobernado ha sido la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Pero eso, amigos míos, no es incompatible con que el PSOE también lo sea. Sin embargo, aquí a lo que intentan jugar los dos partidos más grandes de España es al y tú más. No señor, usted es presidente por un caso de corrupción del PP que fue la excusa para su moción de censura y cuando al PP le salga otro caso de corrupción tocará reprochárselo de nuevo. Pero ahora, quien tiene los pantalones meados es usted, señor presidente. ¡A pechugar ahora! En este sentido, don Santiago Abascal le dio un muy buen consejo a Juan Ramón Ábalos Parera que espero que aproveche. Bueno, me parece muy razonable y acorde a la política española. Yo creo que el señor Ábalos hace lo correcto porque ahora tiene una capacidad política mucho mayor que la que tenía. De hecho, podría lograr incluso la amnistía de Coldo de su mano derecha a cambio del voto a los presupuestos que es lo que se lleva en la política española y es lo que premia al gobierno de Pedro Sánchez. ¿No cree que debería haber dejado su escaño? Si la mano derecha de Ábalos se corrompe y por eso el señor Ábalos tiene que dejar el escaño, quizá también debería dejarlo el que ha tenido Ábalos como mano derecha que es el señor Sánchez. Yo creo que todo el gobierno debería dimitir. Mientras tanto, el gran don José Luis Ábalos iba al programa de Carlos Alsina donde nos dejaba algunas gotas de su magia y nos contaba que la decisión de dejarlo caer pues viene de Pedro Sánchez justificando así a su amigo el señor Santos Cerdán que además es el secretario de organización del partido y el que fue a darle la mala noticia. Como amigo diría si fuera cosa mía yo la mamá me lo dijo esto es de lo más difícil que me ha tocado hacer como ser de organización. La decisión es del secretario general. Bueno, de la dirección. De la dirección que nunca le lleva la contraria al secretario general. Bueno, es una dirección muy disciplinada. Es una dirección muy disciplinada. José Luis Ábalos lo sabe bien. Mirad esa sonrisa. Mirad esa mirada por favor. Hay más expresividad en un segundo de esa mirada de Ábalos que en 50 ruedas de prensa del Virgin de Oscar Puente. Por supuesto José Luis Ábalos es una persona honorable con principios y sobre todo con lealtad. Porque fijaos que así respondía cuando le preguntan por la traición del que era su partido. ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido? Bueno, mire, yo siempre quiero relativizar porque soy una persona muy empática siempre me pongo en la posición del otro. Y entiendo que la presión que tiene por otros temas mucho más de más enjundia más importantes el hostigamiento que recibe el gobierno los problemas de la coalición en fin son tantos problemas a los que hacer frente que imagino que dirá solamente me faltaba una porquería de este tipo como para que me para acumular más cosas. Fijaos con esto por favor degustarlo la empatía que él tiene y que no han tenido con él. Vamos, esto es una tragedia clásica de primer nivel y mira que Alcina quiso tirarle de la lengua que si era una bomba de relojería que si podía tirar de la manta y ahí estaba Ábalos manteniendo la compostura siempre fiel siempre leal. ¿Tiene usted manta de la que tirar? Nah, es que hay oigo tantas cosas y buena parte de fantasía y yo no tengo ninguna manta. ¿Es esto una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco. No lo he sido nunca. Para nadie. ¿Le pide el cuerpo contar cosas que hasta ahora no ha contado? No, no, lo único que me pide el cuerpo es defenderme es defenderme como así lo dije. Él no le tiene rencor a nadie y lo único que quiere hacer es defender su honorabilidad y eso no solo le hace más grande sino que también le hace más humano. Y cuando Carlos Alsina le hizo la pregunta picante que todo el mundo estaba esperando Rubio Morocha esa pregunta es muy personal. La de ¿sabría usted cómo hacerle daño a su partido? Esto es lo que contestó don José Ramón Ábalos Parera. Usted entiendo que no quiere dañar ni a su partido ni a la dirección de su partido ni al secretario general de su partido. No, ni a mi propia trayectoria. Pero si en algún momento quisiera ¿sabría usted cómo hacerlo? ¿Tiene usted munición que podría utilizar? Hombre, todos podemos hacer un curso de malo pero no, no tengo ninguna necesidad. No, no. No, no. Y aparte no quiero pasar a ningún nivel activo. Es verdad que tengo mucha presión ahora por parte de los medios de estar en todas partes. No es mi voluntad. Me gustaría pasar una fase más tranquila más relajada y por eso he estado en el grupo mixto y efectivamente como dije ayer en mi comparecencia poder intervenir en aquello que sí que realmente me inquieta y que sí que quiero acometer. No va a hacer curso de malo no tiene necesidad y no es su voluntad pero poder podría ojo eh así que tened cuidadín que este señor es muy bueno es muy honorable es muy leal pero tampoco le toméis por el pito del sereno porque como este pavo se ponga a rajar aquí no va a quedar ni el apuntador algo que si me preguntas a mí esperemos que suceda como a final de la segunda temporada. Ojalá lleguemos ojalá lleguemos ahí. Y así amigos es como llegamos al final de un episodio más que tiene como protagonista al grandioso al legendario José Tomás Ábalos Parera imprescindible por cierto la reflexión en forma de artículo que ha publicado Juan Soto Ibarz el artículo se llama defensa apasionada de don José Luis Ábalos Parera me gustaría terminar este vídeo con un par de notas que apunta el bueno de Juan no sé si somos del todo conscientes del valor del esperpento español es decir de la dignidad otoñal de estas figuras grotescas como la de Fernando Jesús Ábalos Meco tras unos años grises de obligado reposo resaca renace en mitad de la deshumanizada máquina del PSOE sanchista un brote de humanidad la corrupción y con qué historias un prólogo digno de la mejor tradición de Marbella el sensacional caso del Tito Berni y sus bolquetes de putas y ahora el estallido del caso Coldo que nos presenta en Ábalos como figura trágica para mí la cosa está por encima de la presunción de inocencia aquí lo único que presume es mi preferencia por Manuel Álvaros Ábalos que además representa un acto de patriotismo porque no hay en el mundo nada más español que un hombre apedreado por la multitud por fiarse de un colega ¿de verdad no apreciáis la belleza humana en esta escena? un portero de puticlub termina siendo la mano derecha de un buen hombre de un hombre valiente y lo utiliza y lo engaña y el inmenso prostíbulo Monclovita donde se paga con escaños activa el grupo prisa para emputecer al único humano tridimensional de toda la secuencia daría yo otros 50 millones de dinero público hurtado solo para que este serial nos diera al menos dos o tres temporadas más que desde luego teniendo en cuenta el riñón que nos cuesta radiotelevisión española este serial vale cada euro de lo que nos han robado de nuestros impuestos a años luz de las mierdas de programas millonarios estos que le ponen a Inés Hernán y a toda esta tropa ahí lo dejo como reflexión soy un tío blanco hetero dale like si te ha gustado el vídeo compartid y suscribiros al canal recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias sugerencias tweets episodios instagrams tiktoks a los que queréis que reaccione ahí abajo está quiero dar las gracias a la gente que me apoya quiero dar las gracias a la gente que me sigue a los que estáis suscritos al canal a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí a los que me apoyáis por Paypal a los que me apoyáis por Patreon a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos hetero no podría hacer esto sin vosotros es para mí un placer estar aquí todos los días hablandoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor representando a la calvocracia asertiva nada más eso es todo un honor un saludo y hasta otra un saludo y hasta otra un saludo y hasta otra